Todos sabemos que Xbox Game Pass ha estado creciendo en los últimos años y cogiendo bastante potencial, y si has entrado aquí es porque sueles mirar sus juegos de vez en cuando. Por ello, os hemos numerado los 5 juegos más esperados de 2022 que llegarán al Game Pass. Sin nada más que decir, ¡comencemos! Asob Studios ya nos sorprendió en 2019 con A Pricetime Innocence, y parece ser que éste quiere mejorar la recepción con su secuela, A Pricetime Requiem, donde acompañaremos a Amicia y a su hermano Hugo en un viaje emotivo donde deberán sobrevivir al brutal mundo tan cruel que los rodea para llevar a cabo su misión. Lo mejor de este título será su historia, ya que la historia del primer juego nos emocionó y no esperamos menos de su segunda parte. Y su doblaje, que hasta en inglés tiene un acento francés que es bastante satisfactorio. Desde aquí también os queremos recomendar la precuela antes de la salida del segundo título. Redfall es un FPS cooperativo de mundo abierto para los amantes de las películas de Crepúsculo, desarrollado por El Kane, el equipo responsable de Prey, Deathloop y la trilogía de Dishonored. La ciudad de Redfall está asediada por una legión de vampiros que han aislado a la isla del mundo exterior. Atrapado con un puñado de supervivientes, formaremos un equipo de caza vampiros perfecto para este mundo abierto, lleno de acción y diversión. Starfield es la primera nueva IP que crea Bethesda en los últimos 25 años, los creadores de Skyrim y Fallout 4. En este juego de rol de nueva generación ambientado entre las estrellas, podremos crear el personaje que queramos y explorar con una libertad sin precedentes, mientras nos embarcamos en un viaje épico para desentrañar el mayor misterio de la humanidad. La franquicia de PC que adora millones de jugadores, debuta a lo grande en Xbox Series X y S con Stalker 2. En este título experimentaremos una combinación perfecta de shooter en primera persona, simulación inmersiva y de terror. Nosotros sin duda le tenemos muchas ganas a este título. Replacer es un juego de plataformas de acción retrofuturista de ciencia ficción en 2.5D, el cual está ambientado en unos Estados Unidos de la década de 1980. Con un combate de acción de flujo libre y una historia profunda y distópica, ocuparemos el papel de Ritz, una inteligencia artificial atrapada en un cuerpo humano contra su propia voluntad, que luchará por adaptarse a la vida humana en Fennec City y sus alrededores. Y nada amigos, estos han sido los juegos que llegarán a Game Pass y que más emocionados nos tienen. ¿Creéis que nos hemos dejado alguno? No olvidéis dejárnoslo en los comentarios. Y por supuesto, darnos vuestra opinión y decirnos vuestro juego favorito. Recordad que también podéis suscribiros y darle al botón de me gusta si os gusta nuestro contenido. Yo soy Andrés y sin nada más que decir, me despido. ¡Hasta luego chicos!